Buenos días, mi nombre es Sergio Gris Caballero, tengo un Mustang GT 2008, 8 cilindros, estándar, color brown, y vengo desde San Diego, California a este evento. ¿Qué es lo motivante de vivir un evento? Para mí sería conocer más gente, conocer más de tu auto y hacer más por tu auto. Que la máxima velocidad nos acompañe. ¿Qué le dirías a esa gente que le toma tantas fotos a tu auto? Muchas gracias, que aparte las conserve y que las guarde, que te ayuden a tener una idea de cómo arreglar su propio auto. ¿Pueden mandar un saludo a alguien en especial? Sí, quiero mandar un saludo a Santa Cruz, San Diego, California, en especial a mi familia de Mario Caballero, y en nombre es Sergio Gris Caballero, muchas gracias, y que la máxima velocidad nos acompañe. ¿Pueden mandar un saludo a tu auto? Gracias. Gracias.